Me llamo Paulina, viajé con Suhari a la India. Es la primera vez que viajo a otro país. Suhari es una persona que sabe compartirse con las demás personas. Me llevo empoderamiento femenino, mucho conocimiento, me llevo bondad en el corazón. Volveré a viajar con ella, todo el tiempo me sentí segura. En una sola palabra, India para mí es sabiduría. Les recomiendo mucho que hagan su viaje a la India con Suhari porque va a ser una experiencia que les va a enriquecer mucho desde su parte femenina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!